Ay, Dios mío, haz que amarezca a ese niño, por favor. No tienes de qué preocuparte. ¿Cómo no me voy a preocupar, Charito? No, 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 no. ¿Cómo no me voy a preocupar? Mi Nachito no está. El Raúl entra todo nervioso cada rato y luego tú vienes. Seguramente ha habido una complicación, ¿no, Charito? ¿Ha habido una complicación? Esas cosas pasan, Charito, Charito, por favor. Yo, yo, mi corazón de madre lo siente. Charito, Charito, por favor, dímelo. Dime qué pasa, Charito. No me ocultes nada, Charito, por favor. Está bien. Te voy a decir por qué estoy así. Joel se casó con Fernanda. Y perdóneme. Pero esa señora nos engañó a todos. ¿Qué? ¿Qué está diciendo esta señorita, Charito? Tienes que estar tranquila, Gladys. Señora, tráigame a mi otro. Perdón. La señora no lo sabe. ¿Qué es lo que no sé? Charito. ¿Qué es lo que no sé? Charito. Todo va a estar bien. Charito. Tranquila. Tranquila. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!